Noche madre perfumada Noche de luna embrujada En la equitud la brisa lleva el rumor de las guitarras, el son y la canción Que con sus notas ha de hablar de amor Dama de España y Manola Labios color de amabola Tiene tu gracia española El señorío mejor Dama de España te quiero Sin tus caricias me muero Dice mi canto que espero Dama de España tu amor Sigue la ronda cantando Hay desde España abordanos Ande que al fin como promesa de amor a manos del rondador cayó una flor Que con su olor perfuma su canción Dama de España y Manola Labios color de amabola Tiene tu gracia española El señorío mejor Dama de España te quiero Sin tus caricias me muero Dice mi canto que espero Dama de España Dama de España tu amor 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 Dama de España tu amor